Un guacamayo escarlata, uno de los cientos de aves en una de las más largas colpas de arcilla del mundo. Miembros de diferentes especies de guacamayos y loros, todos están aquí para comer la arcilla. Pero también hay otros cerca, otros a los que las aves hace mucho se han acostumbrado, personas. Desde el lado opuesto del río, turistas observan a estas coloridas criaturas. Los visitantes han estado viniendo cada mañana durante muchos años. Uno podría sorprenderse al enterarse que la presencia de estos turistas es la que hace posible que estas aves se reúnan en esta colpa cada mañana, tal como han hecho durante cientos de años. Aquí, en este vasto, pristino bosque húmedo tropical, tambo-pata. La reserva de tambo-pata se encuentra en la Amazonía peruana, en la sombra de los Andes. Es uno de los puntos claves más biodiversos en el planeta. Hogar de miles de especies de animales y plantas. Su historia comienza hace más de dos décadas, cuando dos amigos, Eduardo Nicander y Kurt Hall, fascinados por el bosque húmedo, estaban recién descubriendo esta área de su país natal. Casi al mismo tiempo que llegaron aquí, se dieron cuenta qué maravilloso era este lugar y se enamoraron de él. En 1992, después de unos años de investigar y explorar la región, decidieron establecer una compañía de ecoturismo, Rainforest Expeditions. Su primer albergue, el Centro de Investigación Tambo-Pata, también proporcionó a los investigadores una base desde la cual pudieran llevar a cabo estudios en guacamayos y otros seres vivientes aquí en el bosque húmedo. Mientras tanto, se dieron cuenta que este era un lugar único y muy biodiverso. Por lo tanto, debe ser protegido de las compañías madereras. Tambo-Pata pronto se convirtió en una reserva nacional. Rainforest Expeditions tiene tres albergues en la cuenca del Tambo-Pata. Todos ellos se encuentran o bien dentro de la Reserva Nacional Tambo-Pata o en la periferia de la misma. Uno de ellos se encuentra en la Comunidad Nativa de Infierno, que está junto a la Reserva Nacional Tambo-Pata, fuera de sus límites. En orden de distancias de Puerto Maldonado, que es la ciudad de ingreso hacia donde volamos, primero se encuentra Posada Amazonas a dos horas, luego Refugio Amazonas a cuatro horas y el Centro de Investigación Tambo-Pata a siete horas de distancia. Este último es el único que está dentro de la Reserva Nacional Tambo-Pata. Pero una reserva altera el destino de las comunidades locales y si ellas no hubieran estado absolutamente de acuerdo con este cambio, entonces se hubiera garantizado un rotundo fracaso. Llegar a un acuerdo con la Comunidad de Infierno fue un proceso muy largo. En realidad, cuando recién llegamos a la región en los inicios de los noventas, fuimos directo a la comunidad y dijimos, bueno, queremos hacer una parada acá en nuestro camino hacia el Centro de Investigación Tambo-Pata. Necesitamos un lugar donde podamos hacer una parada en el río. Ustedes tienen un bolito lago, nos gustaría hacer uso de él, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos nos dijeron, no, ustedes son muy extraños. Para todo efecto práctico, ustedes podrían venir de otro planeta. Nosotros no los conocemos, no hay trato. Así que dijimos que no había problema y seguimos con nuestro negocio durante cuatro o cinco años. Durante este tiempo pudimos conocer personalmente a varios de los miembros de la comunidad nativa. Así empezamos a romper el hielo. Luego de cinco o seis años, Eduardo, mi socio, visitó la comunidad de infierno familia por familia durante seis meses y explicó esencialmente de qué se trataba el proyecto. Explicó todo, desde cosas que parecen estar ya definidas y sobreentendidas, como por ejemplo, qué es una vacación, qué cosa es el turismo, por qué alguien querría venir desde otro lado del mundo a visitar este lugar, hasta el hecho de que un albergue no solucionará los problemas de agricultura en la comunidad. Así que fue un trabajo de conversar familia por familia. Después de estos seis meses, fuimos a la asamblea comunal y obtuvimos la aprobación del proyecto. Y así fue como abrió Posada Amazonas en el 96-97. Una parte indispensable del trabajo efectivo de conservación es la investigación. Kurt y Eduardo se dieron cuenta de esto. Desde el principio, dieron la bienvenida a científicos en estos albergues para que estudien la vida silvestre, incluyendo a los llamativos guacamayos. Estas aves tienen una esperanza de vida por encima de los 50 años en estado silvestre. Escogen a su pareja de por vida, pero a veces los investigadores en Tambopata han sido testigos de dramas tales como divorcios y reconciliaciones. Aprender sobre su comportamiento mediante la observación es revelador, pero no suficiente para descubrir todos los aspectos de su intrigante vida privada. Los científicos deben usar métodos adicionales. Incluso las plumas descartadas son aliadas valiosas en la lucha por conservar estos preciosos guacamayos. Dejadas en la colpa, una vez que las beligerantes aves se han ido, dichas plumas contienen información esencial para los científicos. en la mañana observamos la colpa desde allá, desde la isla y vimos la mayor actividad en esta parte de la colpa, así que vinimos aquí a buscar plumas. y teníamos razón, encontramos muchas plumas de guacamayos grandes, de otros loros pequeños y amazónicos y de pericos. Usaremos estas plumas para obtener ADN en el laboratorio. Al analizar el ADN extraído de las plumas, los científicos pueden estimar no solo el número total de aves que usan la colpa, sino también el tamaño de la población de cada especie. Los análisis genéticos también permiten a los científicos estimar qué tan lejos viaja un ave y por ende el área de bosque que necesitan para sobrevivir. De esta manera, al analizar plumas descartadas, los científicos pueden reunir información vital para la conservación de estas especies. Los resultados genéticos mostraron que los guacamayos parecen preferir una colpa en particular, la cual usan regularmente. Las colpas más grandes como esta tienen una clientela de varios cientos de aves. Ellas comen la arcilla principalmente por su contenido de sodio y otros suplementos minerales. Esto debido a que la región y por ende las plantas de Tampopata tienen bajo contenido de sodio y los guacamayos deben buscar la arcilla creando este diario espectáculo único para los visitantes. El camino hacia la reserva de Tampopata pasa a través de Puerto Maldonado, una ciudad de rápido crecimiento con cerca de 140.000 residentes. Hace unos años nadie estaba remotamente interesado en mudarse a este lugar pero entonces algo sucedió y eso cambió. Se inició la construcción de la carretera interoceánica atravesando directamente al bosque húmedo antes no tocado por la civilización. De pronto áreas previamente inaccesibles se volvieron de fácil acceso acelerando vastamente la tasa de deforestación, la intensidad de caza y pesca y lo que resultó siendo lo más perjudicial para el bosque húmedo amazónico la extracción de oro. Hace 20 años vivíamos en una especie de burbuja en Tambopata y en Madre de Dios donde el ritmo de desarrollo y de impacto era muy lento. En algún momento de la última década esto cambió por completo y se inició una tormenta perfecta. El precio del oro empezó a incrementarse y llegó hasta los 1200 dólares por once. Eso también atrajo personas que vienen a Madre de Dios para extraer oro de una manera completamente descontrolada y caótica. Madre de Dios para mine gold en una manera completamente incontrolada y caótica y negativa manera. Actualmente, más de 30.000 artesanos y mineros de oro ilegales trabajan en el área de Madre de Dios. En el proceso vastas extensiones de bosque son removidas dejando tierra estéril en su lugar. El mercurio usado en el lugar para la extracción de oro es también un veneno letal. Al lavar el oro en el río se libera el mercurio que luego se acumula en la cadena trófica en plantas peces y animales llegando finalmente a los platos de las personas. en Madre de Dios 3.000 hectáreas de bosque son destruidas irreversiblemente cada año como resultado directo de la minería de oro. El puente a través del río Madre de Dios la última sección de la carretera interoceánica fue completado en marzo del 2012. Este último suceso permite el acceso a más y más personas y acelera todas las actividades en la región incluyendo las que son ilegales. Mientras tanto los investigadores están intentando asegurar que los guacamayos tengan lugares suficientes para anidar los guacamayos son selectivos en este sentido y por buenas razones encontrar una cavidad perfecta para anidar es crucial para la supervivencia de sus polluelos por tanto buscan árboles con corteza lisa que sobrepasen el docel la combinación ideal para proteger a sus crías depredadores tales como serpientes y monos una vez que encuentran la cavidad los guacamayos suelen retornar año tras año al mismo árbol las parejas suelen entablar graves disputas para obtener los mejores sitios de anidamiento pueden llegar a matar a las crías de otros si no hay otras buenas alternativas para anidar por esta razón los investigadores probaron diferentes tipos de nidos artificiales para encontrar cuál prefieren los guacamayos y distribuyeron varios con estos diseños estamos colgando en un nido artificial de un arachloropterus un guacamayo cabezón es tenido artificial este hecho de PVC y vamos a monitorar por ahora los polluelos que ya son mayores alrededor de 80 días así que serán grandes usaré guantes mientras los saco y luego de haberlos sacado los pondré en un balde y los enviaré abajo donde el equipo del proyecto guacamayo de tambopata los revisará y medirá para luego enviármelos de regreso ahora ahora tenemos que esperar aquí alrededor de 30 metros de altura en el nido hasta que los investigadores abajo hayan terminado la medición de los polluelos y los envían de regreso hay muchos insectos por aquí mientras tanto en el suelo del bosque los investigadores toman muestras de sangre de los polluelos y los miden al hacer esto frecuentemente pueden realizar un seguimiento del desarrollo de las crías en el tiempo para tener una mejor idea sobre la salud de la población si tomamos el área de la reserva de tambopata y el área de cualquier río alrededor de puerto maldonado y las comparamos hay una historia completamente diferente esto es muy ilustrativo en una zona verás un área donde el bosque aún tiene muy buena calidad en la otra verás caos ambos han sido objeto de los mismos impulsores macroeconómicos el incremento en el precio del oro el incremento en el precio de alimentos como maíz incremento poblacional de personas que vienen de Cusco Puno Arequipa así que hay más gente comiendo pollo en los restaurantes de Puerto Maldonado esos restaurantes necesitan pollos los pollos necesitan maíz el maíz necesita campos y los campos significan deforestación de bosque esas tendencias macroeconómicas son las mismas en todo Madre de Dios estas tendencias aceleraron la destrucción del bosque húmedo pero aquí en Tambopata hay una fuerza de frenado actuando para retardar la deforestación protegiendo el bosque y la vida silvestre una fuerza de frenado que funciona solo con el involucramiento de las comunidades locales estas personas han estado usando estos bosques sustentablemente por milos de años aún si están cazando el impacto es mínimo por la densidad poblacional baja así que venir y decirles señores estamos estableciendo una operación de turismo aquí así que después de 5 mil años ustedes no van a hacer más cacería no es muy razonable particularmente porque cazar no se trata solo de conseguir proteínas es algo que si empezaste a comer desde niño comerás con gusto cuando crezcas es como tu dulce tu hamburguesa además cazar es muy divertido así que es como tu fútbol también es un símbolo estatus los buenos cazadores son personas respetadas en las comunidades así que se tiene esta confluencia de un factor económico un factor psicológico costumbres etcétera no se cambia simplemente porque dice señores si no dejan de cazar vamos a tener un problema de conservación y las especies se van a extinguir no tiene que haber una razón muy sólida para dejar de cazar o de convertir el bosque en campos de maíz y el turismo hace eso esencialmente Rainforest Expeditions logra que la gente local se involucre directamente con el negocio del ecoturismo de diferentes maneras ellos tienen mayor prioridad para los puestos de trabajo en el albergue si no hay ninguna persona suficientemente capacitada para el puesto en la comunidad Rainforest Expeditions les proporciona la educación y entrenamiento necesario actualmente los locales participan en cada nivel incluso en contabilidad marketing y la administración de los tres albergues lo más inusual es que la comunidad local posee uno de los tres albergues Posada Amazonas también obtienen un colosal aumento del 60% del ingreso total no sólo se ganan el sustento por su participación en la compañía sino también tienen un rol mayor en el manejo de la misma contribuyendo con las discusiones y toma de decisiones en la reunión mensual del consejo de administración como parte del acuerdo hecho al principio a partir del año 2016 Rainforest Expeditions empezará a dejar gradualmente la administración del albergue que posee la comunidad otorgando el manejo sólo a ellos pero para esa época los miembros de la comunidad deben haber dominado los pros y los contras del negocio de ecoturismo una compañía como Rainforest Expeditions juega un importante rol en la conservación porque genera impulsores económicos que significan buenos incentivos para que la gente mantenga el bosque en pie ese es el rol del ecoturismo traemos invitados de todas partes del mundo y al traerlos a la Amazonía y a Tambopata y hacer que tengan una gran experiencia estamos agregándole valor al bosque a la forest así que si una hectárea de plantación de maíz vale dos signos positivos nuestro trabajo con ecoturismo es que el bosque en pie valga tres signos positivos no muy lejos del albergue los investigadores tratan de lograr una delicada misión obtener una imagen detallada de la actividad de las aves ok necesitamos que todos vayan a sus posiciones y escóndense tenemos que estar muy callados porque vamos a intentar atrapar al macho él ya tiene un collar puesto porque ha sido atrapado antes por eso está realmente nervioso ok todos vayan a sus posiciones George tú vas a cerrar la trampa yo estaré ahí y te aviso por la radio necesitarás un radio George colocar un radio collar a un guacamayo es un trabajo difícil aún un impecable trabajo en equipo no es suficiente cuando la madre naturaleza tiene su propia agenda pero los científicos no se rinden fácilmente tan pronto cesa la lluvia lo intentan de nuevo y esta vez su paciencia es recompensada ahora George está trepando al nido acabamos de atrapar al macho acabamos de atrapar un guacamayo escarlata adulto un macho que tiene un transmisor que le colocamos el año pasado así que reemplazaremos el transmisor usualmente durante este proceso también sacamos una pequeña cantidad de sangre para análisis genético y perfil químico hacemos un examen físico completo medimos el pico las alas los tarsos la cola y también obtenemos un peso exacto todo esto para comprar datos con otros guacamayos en cautiverio y silvestres los investigadores han encontrado que estos guacamayos en tambopata pueden migrar dentro de una vasta área de alrededor de 500 mil hectáreas siguiendo la fructificación de los árboles y aún así regresar a su sitio de anidamiento favorito los expertos necesitan información precisa como esta si van a tomar decisiones informadas acerca de la conservación necesitan saber qué tan lejos viajan las aves en un día cómo usan el bosque y cuántos individuos necesita una población para sobrevivir esta es la razón por la que estos biólogos y veterinarios trabajan arduamente para obtener datos en los alrededores de los albergues de Rainforest Expeditions las medidas son necesarias para proteger a los guacamayos lo cual también protegerá otras especies y fundamentalmente el bosque en sí recuerdo claramente lo que uno de mis amigos campesinos me dijo yo le pregunté ¿te va bien con tu campo de maíz? si te va tan bien ¿por qué el 60% de tu granja es bosque? y él me dijo bueno porque he escuchado que el ecoturismo es un buen negocio y conservar el bosque puede ser un buen negocio y habló un poco sobre el turismo y los bonos de carbono los habitantes del bosque gustan del bosque y necesitan una excusa para mantenerlo tal cual y el turismo es una de esas excusas dejar árboles en pie es por el bienestar de todos no solo de los propios árboles pero también de guacamayos y monos así como muchas otras criaturas que viven en los árboles el hermoso espectáculo de guacamayos fue fundamental para inicialmente atraer varios personajes en esta historia turistas empresarios biólogos y conservacionistas y mientras los guacamayos estén aquí también estarán los árboles de guacamayos y si no 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 ¡Suscríbete al canal!